Indiscutiblemente la Fundación para mí es una organización hermosa, que me ha dado lo mejor de la vida, que definitivamente ha generado en mí un amor por el compromiso y por el acompañamiento y por el trabajo social y ambiental que podemos desarrollar en las comunidades. Somos alrededor de 300 personas que elaboramos en Fundación EPM, un poco más con los diferentes programas y proyectos, pero se siente uno en familia, para mí es algo que motiva. Casi que uno diría no es un trabajo, porque uno se siente demasiado a gusto haciendo lo que tiene que hacer, pero la Fundación en gran medida, casi todos, tenemos esa parte del impacto social que se nos hace demasiado evidente a cada uno de nosotros, que lo hace, hace que literal uno trabaje feliz en Fundación. Es muy difícil no entretenerse, no divertirse, no sentirse supremamente bien con el trabajo que uno hace en la Fundación. Mi formación académica y todo lo que yo he hecho, básicamente, ha pasado por lo público, y pues ahora estar en Fundación IBER, que los recursos públicos están invirtiendo en la comunidad, pues es bastante gratis. Que estamos felices de estos 20 años, que podamos seguir siendo ese aliado estratégico para muchas entidades y para muchas comunidades en los territorios. ¡Gracias! 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 tiene programas y proyectos sociales que también propenden por el cuidado de los recursos naturales, por hacer más eficiente el uso de los servicios públicos domiciliarios y la cobertura también de la Fundación EPM, Víctor y Cristina, no se limita solo a Medellín, el área de influencia de la Fundación es muy extensa, diferentes territorios de Antioquia inclusive cuentan con la gran posibilidad de esos programas y proyectos sociales de la Fundación EPM, hay uno que lo vamos a ver en el programa y lo vamos a tener muy en cuenta, que tiene que ver con el agua para la educación ¿Cierto? ¿Cómo la Fundación EPM a través también de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Medellín, empezó a mirar, y de Antioquia empezó a mirar que instituciones educativas no podrían volver a la alternancia a este ejercicio que apenas está comenzando, para que los chicos regresen a las clases en los colegios y las escuelas, sobre todo en las escuelas rurales donde no podían ir porque no había acceso de agua, no tenían agua potable la Fundación se tomó la tarea, hizo todo un trabajo muy cucioso y disciplinado, y empezó a poner entonces el agua para que esas comunidades felizmente, los alumnos puedan llegar a la alternancia, que es lo que nosotros esperamos obviamente con todas las medidas de bioseguridad Esas y muchas historias les vamos a contar a ustedes hoy en Camino al Barrio, la Fundación EPM Me encuentro con Janet Calderón de la Fundación EPM Janet, cómo nace la Fundación EPM, la Fundación EPM en qué contexto nace y cuál fue su primer elemento motivacional Justamente estamos en este espacio tan bonito, que es el Museo del Agua, que yo sé que a ti te gusta muchísimo Víctor, y es aquí donde nació la Fundación EPM Un equipo interdisciplinario de EPM se reunió, visitó muchos museos interactivos del mundo para regalarle a la ciudad el primer museo interactivo en Medellín Todos conocemos a EPM Siempre ha sido para Medellín la empresa prestadora de servicios pero también necesitaba tener esa cara amable para la ciudad Entonces cuando EPM tuvo la idea de crear el Museo Interactivo para que la gente conociera y tuviera más conciencia con los servicios públicos el cuidado del medio ambiente, entonces dijeron bueno, pero es que nosotros no administramos museos y fue por el Museo Interactivo que se creó la Fundación EPM y por supuesto la Fundación no podía ser el museo y ya la Fundación es una cantidad de cosas tan grande Víctor y ahí aparece un hito creo yo, considero no estoy segura que es un hito para la ciudad la construcción del Parque de los Deseos Un espacio que en este momento justamente se convierte en un lugar de reunión era el primer espacio público de la ciudad que además de ser un espacio de encuentro de todos era un espacio es, sigue siendo un espacio educativo entonces llegó de la mano con el Planetario de Medellín y se creó un parque tecnológico y de ciencia en la ciudad además porque en el parque hoy día pasan tantas cosas de la mano de la Fundación hay conciertos todo el tiempo hay actividades artísticas y culturales culturales, teatrales porque después de un tiempo esa casa amarilla aquí en el Parque de los Deseos era el parqueadero del Parque de los Deseos y luego, unos añitos después un par de añitos después se convirtió en la casa de la música Estamos en el Museo del Agua EPM, lugar de los pies descalzos Hola, yo me llamo Isabela Mi nombre es María Alejandra Giraldo Restrepo y vamos a recoger el Museo del Agua Hola Hola niñas, bienvenidas mi nombre es Andrés vamos a hacer una visita por el Museo del Agua a un espacio de la Fundación EPM vamos a comenzar entonces por acá vamos a observar una de las teorías que nos muestra cómo se creó todo en el Universo y esa teoría se llama el Big Bang esta historia parte desde mucho antes cierto, en el año 2000 se inauguró el Museo Interactivo que fue el museo, el primer museo interactivo que tuvo la ciudad de Medellín cierto, a partir de ahí normalmente a los museos se les hacen unas renovaciones museográficas con el fin de actualizarse con el fin de ir un poco más a la vanguardia en ese aspecto pues hubo una investigación de varios funcionarios de EPM en su momento entonces ellos identificaron en Quebec un museo de la energía y era justamente un museo de la empresa digamos que algo parecido a EPM acá allá en Quebec y dijeron bueno cuál es el elemento más importante con el que nosotros trabajamos y ese elemento pues es el agua, cierto EPM potabiliza agua genera energía a través del agua y todos los servicios que conocemos que tiene EPM que el agua es el recurso principal para esos servicios, cierto entonces fue ahí cuando decidieron que se iba a hacer un museo sobre el agua niñas, aquí estamos en el túnel que nos muestra la evolución del planeta Tierra por acá vemos el origen del agua los eros míos que dominaron la Tierra como los dinosaurios por muchos millones de años esta es la segunda sala aquí vamos a encontrar la parte química del agua el estado sólido cuál será el hielo el hielo, muy bien y el estado gaseoso excelente este de acá y el líquido es cuando se descongela cuando va goteando cuando empieza a gotear el hielo giren las esferas para que vean los efectos de movimiento esos efectos del movimiento están asociados al movimiento del planeta Tierra se acuerdan cómo se llama ese movimiento rotación rotación, excelente, muy bien el museo del agua está ubicado cerca al edificio inteligente es un museo de ciencia que se fundó en el año 2012 el 22 de marzo que es el día mundial del agua y en este museo encontramos tres pisos y nueve salas con diferentes temas relacionados a la ciencia al universo a la naturaleza y a los diferentes cambios que debemos hacer los seres humanos para vivir en equilibrio con el planeta en el museo del agua no solamente se habla de cómo llega el agua a las casas sino por qué el agua es tan importante para el origen del universo cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua como el agua ha moldeado también el paisaje que vemos en estos momentos como el agua es dador de vida dadora mejor de vida vamos a pasear por los ecosistemas de Colombia y vamos a empezar con la playa al desierto ahora vamos para la sabana la fundación EPM es quien le da vida a todo el proceso educativo de este espacio a las historias que se viven a los diálogos que se construyen a las experiencias que se tienen dentro del espacio y también en la itinerancia que hacemos niñas de aquí vamos a entrar a la quinta sala para ver un collage de nuestra ciudad de Medellín si de Medellín y vamos a observar cómo llegan el agua potable hasta nuestras casas miremos alrededor de la sala hay dos digamos dos procesos que tenemos uno es el proceso educativo tenemos vacaciones con el agua club de amigos del agua club de antaño que es con adultos mayores pero nuestra misión fundamental acá en el museo en el recorrido que hacen las personas cuando vienen es una y es que salga con preguntas porque cuando uno genera preguntas es que toma acciones muy bien niñas aquí vamos a observar unos videos relacionados a diferentes contaminaciones que generamos los seres humanos para nadie es un secreto que el confinamiento fue un tema complejo cuando decidimos que se abría nuevamente el museo del agua para que la ciudadanía viniera a disfrutarlo identificamos pues que museografía era de mucho contacto entonces esa museografía por ejemplo en estos momentos no está expuesta o no está disponible para el público nuestros visitantes deben siempre portar tapabocas son grupos máximo de 5 personas adicional a eso dentro del museo hay diferentes puntos de desinfección y acogiéndose pues como a todas esas medidas de bioseguridad pero si algo tenemos nosotros claro es que la salud es primero entonces cuidamos a los visitantes y nos cuidamos nosotros es muy chévere ya que aquí puedes aprender interactúas tú aprendes a cuidar el agua y la tierra nos enseñan a no contaminar el agua y el ambiente en que nos rodeamos bueno a mi me gustaría mucho que la gente fuera como no ser al museo porque es muy interesante uno aprende muchas cosas que ya no hemos nunca conocido este fue todo el recorrido ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué buscan estos niños cuando llegan a Radio Esperanza? ¿Qué desean encontrar? este interrogante brincó sobre los demás al llegar a la U a la Esperanza en el barrio San Pablo y ver como la sala de sistemas iba volviendo más pequeña pero más viva al ser rebasada por los niños que llegaban con un deseo expuesto de aprender la respuesta como suele suceder con los proyectos que tienen un asidero en el compromiso y la pasión fue fascinante los reporteros los reporteros son los niños que que quieren compartir para soñar a través de la radio en definitiva lo que deseamos en este espacio es poder viajar acompañados y así viajar más felices este viaje que iba más allá de las ondas y los espectros de la radio y al cual yo me colé sin consultar si estaba en la lista de invitados sería en junio del 2019 cuando la pandemia no le había puesto trabas al ejercicio de caminar ahora la pregunta que salta por encima de las demás es ¿cómo seguir viajando en medio de la pandemia? ¿volverían a encontrarse? ese contacto es muy complejo cerrarlo así de la noche a la mañana un día llegamos y nos dijeron no cierren ya o sea ¿cómo así venga? al menos yo saco mis cositas pues o sea ¿qué pasó? y no nos pudimos despedir porque es que nadie se dio cuenta cuando nosotros cerramos para mí fue complejo perder ese contacto con muchos ni siquiera que tenían teléfono en ese momento ya después era por ejemplo están en una búsqueda entre los mismos chicos consigas en el contacto de fulanito pero sin ponerlos en riesgo para que nos podamos comunicar con ellos para mí fue extrañar todo la sonrisa, el saludo, el abrazo, la dinámica de un viernes que era ya todos listos entonces saquemos no sé qué y entonces hay que alistar la consola y entonces ay no sé quién falta y ay no ese micrófono quedó mal conectado eso, eso que también es tan vivencial de este proceso que es tan bonito a mí me hizo mucha falta a todos nos afectó la pandemia por igual digamos que el programa también se vio afectado se vio afectado porque muchos de los chicos pues la conectividad que tenían la tenían en la suba entonces los primeros meses de pandemia estuvimos parados empezamos a mediados de agosto más o menos nuevamente a reunirnos utilizando este tipo de plataformas y ya nuestro programa no iba a ser en vivo sino que íbamos a tener tiempo para editarlo a raíz de la pandemia tuvimos ese tiempo para construir nuestro manual de estilo empezar a identificar unas sesiones puntuales en los contenidos que queríamos que tuviera esto y bajo ese ejercicio también veníamos con los muchachos revisando bueno, hay que ponerle un nombre más estratégico que no solo sea Uva de la Esperanza sino que hacemos parte de un programa que se llama Uva entonces en ese ejercicio encontramos un nombre que es Radio Uva Mi Bar ya hemos aprendido cosas nuevas, nos hemos expandido hemos interactuado con chicos que antes estaban acá en la Uva pero se tuvieron que, pues no pudieron seguir en el barrio o por temas familiares, cierto ya le podemos dar una postproducción al programa, cierto y ya pues puede ser un poquito más fácil y puede ser un programa ya más bien diseñado la pandemia pues precisamente nos sirvió para oxigenar esos contenidos estamos trabajando algunas efemerides importantes utilizamos algunos podcasts para hacer el lanzamiento y contar las experiencias de Radio Esperanza que ya se va a llamar Radio Uva Mi Barrio es como una forma de vida y Radio Esperanza es como mi familia en quien confío entonces creo que ha incluido algo positivo que es una hermandad creo que en forma de pensar, en forma de hablar creo que Radio Esperanza es mi familia, es como mi segunda casa antes a mí me daba pena hablar por micrófono y a través de los tiempos he dejado ese miedo la proyección inicial es que podamos darle como fuerza al canal de Spotify, cierto es como lo que queríamos aprovechando esta virtualidad generar como esa expectativa de que cada 15 hay programa cada 15 pues va a salir como un nuevo episodio involucremos los 14 espacios en unos momentos daremos inicio a Radio Esperanza desde casa sientasen cómodos disfruten de todas y procuraremos al menos un encuentro quincenal en el que sea presencial variando quienes pueden estar y de pronto quienes no, cierto porque también se nos están uniendo nuevos participantes en unos momentos daremos inicio a Radio Uva Mi Barrio desde casa siéntanse muy cómodos y disfruten de toda nuestra programación no se lo pierdan que va a estar muy, muy interesante es de esas cosas que uno cuando se pone a analizar ay, pero ¿y este año no? este año eso fue súper positivo porque creímos antes un montón y estamos llegando antes a un montón de gente empezar a generar un pequeño contacto yo creo que vuelve como a oxigenarnos a recargarnos, a motivarnos y a seguir trabajando por este proceso aunque hay que conocer que desde que retomamos virtualmente con los muchachos no sé a quién le dio más alegría si a ustedes muchachos o a nosotros porque así fuera a través de una cámara verlos, reírnos, mirarlos pues es muy lindo es muy lindo y como muchos lo dicen y lo manifestan inclusive en unos envíos que tuvimos en fundación es como sentir parte de esa familia Radio Esperanza ha mutado a Radio Uva Mi Barrio algunos cambios se dieron algo natural y necesario lo que no ha cambiado es el mismo espíritu que encontré en el 2019 que les ha permitido a estos niños y niñas encontrar en este espacio un asidero para imaginarse otras posibilidades de habitar el mundo de habitar su barrio y de relacionarse un espacio perteneciente al programa Uva de la Fundación EPM Estás viendo Camino al Barrio El Museo del Agua, la Biblioteca EPM, el Parque de los Deseos donde está la Casa de la Música, las unidades de vida articulada son parte también de esos escenarios de estudiar que se articulan a través de la Fundación EPM una Fundación EPM que lleva 20 años liderando proyectos y programas de tinte social donde también la parte ambiental es fundamental para construir entre todos territorios mucho más sostenibles y una ciudadanía mucho más comprometida Esto es Camino al Barrio en esta nueva temporada recuerden que vamos a estar todos los sábados con ustedes contando esas historias las historias que ustedes mismos protagonizan las historias de los barrios hoy les hablamos de estos lugares de este trabajo tan importante que hace la Fundación EPM como decía Fabio ahorita no solamente para la gente de Medellín sino también para la gente que puede venir a Medellín y disfrutar de estos espacios los programas artísticos y culturales que tienen para niñas y niños el acceso a los lugares los espacios públicos que son tan importantes en las ciudades por supuesto y lo decía Gardel en un tango que 20 años no es nada y además que febril la mirada 20 años de historia esto no es un programa donde se va a rendir una gestión donde vamos a entregar qué fue lo que se ha hecho en 20 años es darnos cuenta que durante dos décadas ha habido entonces la presencia de una fundación que ha permitido entre otras cosas por ejemplo la educación superior cuántos de nuestros conocidos incluso cuántos de nuestros amigos o posiblemente usted o yo pudimos hacer una carrera universitaria gracias al fondo EPM gracias a la fundación EPM entonces que interesante visibilizar esos procesos visibilizar precisamente toda la responsabilidad social que está detrás de una empresa que uno diría solo es prestadora de servicios públicos domiciliarios entonces nos damos cuenta que la fundación EPM ha llevado de la mano también el desarrollo de esta ciudad de estos territorios y de estos barrios con su presencia cultural y social Víctor y como este programa también les pertenece a ustedes porque esto es televisión pública hecha para ustedes y por ustedes tenemos siempre abiertas nuestras líneas Fabio para que nos inviten a sus barrios nos cuenten sus historias nos inviten a comer empanadas que es lo mejor que puede pasar en camino al barrio a las fiestas que hacen para que nos cuenten cómo se han unido las comunidades Cristina de hecho se empezó antes de comenzar esta nueva temporada y yo le prometí que más o menos en un mes creo que tenía unos kilitos de más pero los kilitos van a ser maravillosos por la posibilidad de mecatear en cada uno de los barrios que nosotros transitamos y como bien lo decía Cristina nosotros tenemos un encuentro permanente con todos ustedes los invitamos a un portal en YouTube muy importante ahí están alojadas no solo las notas que ustedes tienen la posibilidad de ver durante esta misión de camino al barrio sino también los programas completicos para que los vean los vuelvan a mirar con sus familias con sus vecinos y se den cuenta de esas apuestas colectivas tan maravillosas que se hacen en todos los barrios de la ciudad de Medellín y camino al barrio es un programa de EPM hace parte de la política de responsabilidad social que tiene con las comunidades justamente como lo es la fundación este especial que los invitamos entonces a continuar viendo porque hay muchas historias más de la fundación EPM que tiene que ver con eso con la construcción de ciudad y la construcción de ciudadanía aquí en camino al barrio y en el 2005 nacimiento de la biblioteca EPM que llega también a transformar un espacio de ciudad de una manera muy importante 2005 biblioteca EPM y este año somos quinceañeros nos pusimos el vestido bailamos el vals celebrando los 15 años desde la virtualidad pero ahí está ese edificio bellísimo que más que una biblioteca es un centro cultural es un lugar de encuentro para la ciudadanía en donde se aprende en donde se viven todo tipo de experiencias eso quiero yo resaltar también en estos 20 años Yanet donde cada uno de los espacios fundación EPM son un punto de encuentro y un punto de desarrollo de las comunidades a donde llegan y justamente esa es parte de nuestra estrategia uno de los ejes estratégicos es la gestión social ambiental que es ese trabajo que hacemos con las comunidades para que juntos hagamos que el proyecto valga la pena y que sea de vital importancia para ellos para sus familias para todo el entorno que habite ese espacio a donde llegamos no puedo dejar de hablar de 20 años de la fundación EPM sin hablar precisamente del fondo EPM para la educación personas en la ruralidad en los municipios de Antioquia que ni siquiera se imaginaron llegar a estudiar en una universidad aquí en la ciudad y lo lograron gracias a estos fondos de educación superior que han estado de la mano de la fundación EPM En el 2011 hay un hito en la fundación EPM un nuevo hito surge agua para la educación educación para el agua increíble nace como un proyecto en donde la fundación EPM llevaba agua potable lleva aún a lugares donde no hay agua potable y la fundación empezó a buscar en qué lugares del departamento habían comunidades donde no podían acceder a este recurso tan valioso y empezó a llegar a los municipios y a las ruralidades del departamento de Antioquia y en 2012 se había creado el museo del agua recordemos que era primero el museo interactivo y se convirtió en el museo del agua más apuntando hacia el cuidado de los recursos naturales hacia el conocimiento de lo que tenemos en Colombia del recurso hídrico y crear conciencia en las personas en un proceso educativo que es ahora el museo del agua Vimos que habían unas rejas habían unos muros habían unas infraestructuras que por supuesto había que darles seguridad y que allí trabajaban una o dos personas voy a hablar por ejemplo de un tanque un tanque de almacenamiento de agua potable y en un momento histórico yo lo digo también desde un hecho histórico porque eso es un hito histórico para la ciudad decide esta empresa retirar las rejas retirar los muros y entregarle esos espacios a las comunidades entregarle esos espacios a los barrios y entregarle esos espacios y entregarle esos espacios que me haya a pedir para la ciudad muestra Llevo varios años acá en la Fundación EPM. Comencé a ejercer como estudiante en el Museo del Agua, en una sala que se llama Transformación del Ambiente y el Recurso Vírico, una sala muy impactante visualmente. Luego, finalizando ese año, en 2014, nos vuelven a llamar de Fundación EPM para trabajar y apoyar un poco un proyecto de trabajar con jóvenes, con niños de instituciones educativas, en jornadas complementarias. Siempre me ha gustado trabajar con las comunidades. En la Fundación EPM he elaborado en dos programas, pero he apoyado muchos otros. En el 2016 llego a ser parte de este hermoso programa UBA. Con su lema de quitar la cerca para estar más cerca, que lo acerca mucho a uno, a la comunidad, a conocer casos muy bonitos. Para que a las cuatro terminemos la clase. Hola, muy bien, muchas gracias. Mirar cómo la gente llega a estos espacios, cómo disfruta, las personas que las habitan, que las frecuentan, la forma como se acerca el espacio. Les aprovecho y les cuento, nosotros ya abrimos la UBA, ya estamos haciendo las actividades, vamos a tener unos aforos muy pequeñitos, creo que serían de 10 personas, incluidas el profe. Don Rodrigo, yo fue el que lo llamé a usted por teléfono para pedirle disculpas por lo del cambio del horario. No solo como programa UBA, sino también como Fundación EPM. El llegar a esta pandemia, a esta situación, genera cambios, cambios de hábitos, de la forma de trabajar. Ya no vienes a laborar al espacio, sino que trabajas desde casa. Inicialmente fue algo complejo porque nosotros estamos de cara al público y de cara acá en la comunidad, que vienen y van y esa interacción y demás. Entonces, después, cómo hacer llegar esa oferta que teníamos en la presencialidad, en la forma virtual. En este video queremos compartirles algunos datos que pueden ser útiles en el momento de cosechar. Entonces, ahí salió algo muy bonito con el numeral o el hashtag sonrisas desde casa. Se inició todo un proceso a montar videos de lo que hacíamos aquí y entonces se comenzaba para que la gente se comenzara a empapar. Muchos otros teníamos articulaciones con instituciones educativas, se continuaron, otros comenzamos en la época de la pandemia, pero no se dejó de estar con el público. Hoy en día nos siguen escribiendo al número de WhatsApp de las respectivas UBA, a los contactos como tal, a los correos electrónicos. Que cuándo volvemos, que cuándo retornamos, que cuándo vamos a abrir, que los profes los extrañamos, mensajitos así. La comunidad siempre estuvo allí, siempre se siguió trabajando con ellos, se siguieron brindando las actividades, se seguían haciendo las actividades como tal, digamos que no paramos. Con la fundación EPM yo estoy infinitamente agradecido por haber sido ese primer vínculo profesional que me ha hecho enriquecerme profesionalmente, ¿cierto? Y conocer y trabajar con las personas en diferentes comunidades, para mí es algo que motiva, algo que llena, que le dan ganas a uno de seguir trabajando con las comunidades. El ver personas en el Bajo Cauca, recibiendo una charla, estando contigo preguntándote cosas, en el programa Agua para la Educación, viendo gente sacar agua potable. Somos muchos programas y proyectos, creo que somos alrededor de 300 personas que elaboramos en Fundación EPM, un poco más. No nos conocemos todos, intentamos siempre, como digamos en las fiestas de la empresa o algo, estar juntos, conocernos, compartir con otras personas. Pero se siente uno en familia, cuando va, cuando uno está con otras personas, como personas que estamos jalando para el mismo lado. Entonces eso lo enriquece a uno, que las personas le digan gracias, profe aprendí mucho, profe lo disfruté. Esas son cosas que lo enriquecen a uno, ¿cierto? Es un sentimiento de gratitud con ellos, con el programa, con la misma Fundación EPM. La Fundación EPM tiene un programa muy pertinente y es llevar agua potable a las diferentes escuelas rurales, no solamente del departamento de Antioquia, sino que también acá igual se inscribe en otros departamentos, esto con el fin de mejorar las condiciones de vida de estos estudiantes. Vamos a tener entonces la grata compañía de la docente Gabriela Patricia. Bienvenida a Camino al Barrio. Bueno, mi institución educativa se llama Institución Educativa Rural José Félix de Restrepo. Y bueno, mi sede se llama Montel, así como su eres. Mi sede cuenta en este momento con 74 estudiantes. Tenemos estudiantes de la vereda Palmitas, que está más o menos a una media hora. Tenemos estudiantes incluso a tres horas de la sede. Quiero, profe, que nos cuente cómo llega este programa a la institución educativa José Félix. Montel Alto ha tenido muchas dificultades con el tema del agua, porque se desconectan las mangueras, como es por sistema de mangueras. La microcuenca de donde se tomaba el agua para la escuela se empezó a secar. Y entonces ese año le propusimos a las chicas que buscaran un proyecto que nos beneficiara para sus obras de servicio social. Hicimos varias salidas de campo a la microcuenca. Yo pasé una solicitud a la unidad técnica del municipio para que nos hiciera asesoría y acompañamiento con los estudiantes. Las estudiantes elaboraron su proyecto con base en la recuperación de esa microcuenca. Este año salió esa convocatoria de EPM. Hicimos un video para poder participar. El programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, es un programa de la Fundación EPM que nace en el año 2011, el cual tiene como propósito llevar un sistema de potabilización o una solución tecnológica que permita garantizar el acceso de agua potable en establecimientos educativos rurales en todo el departamento de Antioquia. Bueno, realmente el sistema es un sistema muy sencillo que consta de una infraestructura que denominamos cuarto técnico. Y en su interior pues hacemos la instalación de un sistema que es un filtro que lo que hace específicamente es que esas membranas que tiene ese filtro en su interior remueven todo lo que son los sólidos suspendidos y los microorganismos que vienen en el agua. Adicionalmente, en esta infraestructura instalamos dos tanques, uno para almacenamiento del agua cruda, que es la que pasa por todo el proceso de potabilización, y posteriormente adicionamos cloro. ¿Cómo seleccionamos el establecimiento educativo? Tenemos dos alternativas. Una es a partir de un concurso que lanzamos anualmente. El concurso es dirigido a las administraciones municipales. La segunda forma es a través de alianzas estratégicas, entonces fundaciones o empresas que de pronto en ese territorio tienen su accionar y llevamos el programa UAP para la educación a esas instituciones educativas. En el 2019 fueron tomando las medidas, las muestras de agua, hicieron el cuarto e instalaron los tanques, en febrero la pusieron en funcionamiento, y hemos venido en ese proceso de capacitación para los estudiantes, las personas de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el sistema está operando y puesta a punto? Hacemos una capacitación técnica de cómo es el mantenimiento y cómo es la operación del sistema de potabilización, se les enseña a clorar, porque lo que nos interesa es dejar el saber de la operación y el mantenimiento centralizado en las personas que se interesen por él. Bueno, ahí es muy importante contarles que el programa UAP para la educación, educación para el agua, tiene también de manera transversal un proceso educativo ambiental. Este proceso lo desarrollamos específicamente con los niños, que ellos obviamente identifiquen que este sistema de potabilización hace parte de su institución educativa, que la ingesta de agua potable o tomar agua potable va a evitar, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales. El proyecto ha servido y ha mejorado, porque entonces ya los jóvenes han entendido y también la comunidad la importancia de cuidar el agua. O sea, que ellos no tengan que cargar desde la casa un agua y la puedan tomar de la llave, también ha sido muy beneficioso para ellos. No es solamente para beneficio de la institución, sino también para la comunidad. Actualmente la fundación tiene un proyecto con la gobernación de Antioquia y con muchas otras entidades y fundaciones del departamento de Antioquia que se han unido específicamente para poder buscar una solución al acceso de agua, agua segura y agua potable en las instituciones educativas rurales, que se llama la Gran Alianza por el Agua. ¿Cuál fue la reacción de las niñas que presentaron el proyecto cuando les dicen que ganaron? Estamos súper felices, ya luego cuando le contamos a la rectora, básicamente que se adoptó como proyecto institucional. Le agradecemos muchísimo por parte de Camino al Barrio este espacio que nos regaló. Este trabajo que ustedes hacen los docentes desde la ruralidad es maravilloso y es absolutamente necesario, sobre todo en estos tiempos tan especiales de humanidad. Un especial de Camino al Barrio, un programa que no necesariamente fue un recorrido cronológico o fue un informe de gestión. Es darnos cuenta que la Fundación EPM tiene 20 años de historias y 20 años de iniciativas donde muchos de nosotros somos protagonistas. Darnos cuenta entonces que la Fundación EPM está presente en tu barrio y en el mío y que ha acompañado a la ciudad en su desarrollo cultural. 20 años de la Fundación EPM. Y sabemos que esas historias que están en los barrios, ustedes son los protagonistas, invítennos. Tenemos nueva temporada de Camino al Barrio todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Les vamos a acompañar por Tele Antioquia y Tele Medellín. Aquí vamos a seguir contando las historias de líderes comunitarios, de mujeres, de grupos artísticos y culturales, esos personajes en sus barrios que siempre están ahí para apoyarnos, para construir las historias. Aquí se las vamos a contar. Y este programa también, Víctor y Cristina, es un homenaje a todas las personas que todos los días trabajan en la Fundación EPM y que intentan hacer también las cosas de la mejor manera posible por el bien de las comunidades que impactan. Yo estaba pensando algo y es que realmente los escenarios, los espacios físicos, pues no tienen espíritu, cobran vida en la medida que se habiten. Claro. Más allá de este momento tan especial, la idea también es que conozcamos su programación cultural. Hay mucha digital que podemos hacer desde la casa. Ya después cuando tengamos la posibilidad de visitarlos con las unidades de bioseguridad, para que los habitemos, para que los conozcamos y para que entendamos que esos espacios son de nosotros y que cobran vida en la medida que nosotros interactuemos con ellos y los habitamos, como acabo de mencionarlo. Y también vale mencionar, ya para finalizar, que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, buscan Camino al Barrio, pueden tener la posibilidad de mirar las notas que ustedes están viendo en este momento, de programas anteriores y el programa también completo. También nos pueden ubicar en Facebook y en nuestro sitio web www.caminolbarrio.tv, que también está en proceso de reconstrucción. Vamos a venir con nuevas sorpresas. Qué más sorpresa de estos dos presentadores que nos están acompañando en este momento. Así que entonces los invitamos para dentro de ocho días, Camino al Barrio, los sábados de 2 a 3 de la tarde, en simultánea por Telemedellín y por Teleantioquia, este programa que es de EPM. Oigan, yo hace mucho rato que no visito Medellín, no sé cómo está la Plaza de Cisneros. Vamos a... Venga, venga que la voy a invitar. Víctor siempre tiene una historia pues para contar. Fundación EPM es un eterno enamorado de las uvas, o una eterna. Queremos muchísimo las uvas. Esto sucedió en 2014, cuando EPM se unió con la alcaldía de Medellín para crear estos espacios maravillosos. Y sí, como tú lo dijiste, Víctor, tumbaron la cerca para estar más cerca. Y muchos de los tanques de agua potable que se encontraban en la ciudad se convirtieron en sitios de encuentro, de educación, de armonía, de cultura para muchas de las comunidades. Y llegaron, como todos sus procesos, a transformar los barrios de Medellín. Así que encontramos 14 uvas. Tenemos uvas en Manrique, en Robledo, en Itagüí, en Bello, en El Poblado. O sea, hay uvas, 14 uvas, unidades de vida articulada por toda la ciudad y área metropolitana, acompañando los procesos de tejido social que se forjan en esas comunidades uvas. Además, unos espacios hermosos, Víctor, que también vale la pena visitar. Conocer esas comunidades tan bonitas, que siempre lo reciben a uno con los brazos abiertos, porque son hermosos. ¿Por qué? Porque ellos desde el principio hicieron parte de todo ese proceso que fue la creación de las unidades de vida articulada. Desde los talleres de sueños hasta hoy, siempre la comunidad ha estado presente, ayudando a cuidar, sintiéndose dueña de las uvas y trabajando de la mano con nosotros para que su comunidad sea más grande, más fuerte, más bonita, más unida. Esas son las unidades de vida articulada. Gracias, Camino al Barrio, por permitir que la Fundación EPM les cuente esta historia que 20 años no se alcanzan a contar en este espacio tan pequeñito, nos quedaron faltando muchas cosas, pero la Fundación es de ustedes. Para que ustedes hagan parte de todos estos procesos bonitos, para que ustedes se transformen con nosotros y vivan la ciudad. Todos son bienvenidos a la Fundación EPM y, por supuesto, Víctor, por supuesto, Camino al Barrio también. La Fundación EPM es su casa y siempre tiene los brazos abiertos para ustedes. Andrés, uno siempre empieza hablando de lo que pasa en las bibliotecas, pero uno no le pregunta a la gente que trabaja en las bibliotecas qué es lo que más le enamora de este espacio. A vos, ¿qué es lo que más te enamora de trabajar acá? A mí lo que más me enamora a la gente es la gente que nos visita y con los que trabajo. Y yo siempre les digo a los que llego acá y siempre los recibo, todo el que llega aquí en la biblioteca, yo les digo, el valor más importante de esta biblioteca es la alegría. ¿Con qué llegas y recibes este espacio? Eso es lo que uno ve como en todas las bibliotecas, que las bibliotecas ya no son esa torre de marfil, sino que es otra cosa que es lo que pasó con las bibliotecas. La biblioteca ha sufrido transformaciones muy importantes y eso también se ve mucho a las tecnologías. La gente piensa que porque llegaron las tecnologías, las bibliotecas van a desaparecer, por el contrario. Son un amigo más para que las bibliotecas crezcan más y ganen mucho más protagonismo. Y este espacio justamente uno lo ve muy grande, son 10.000 metros cuadrados, pero realmente son 10.000 metros cuadrados de un montón de magia y de creatividad. Aquí no solamente tenemos libros, de hecho es lo que menos hay. La biblioteca EPM es un proyecto de la Fundación EPM. Entonces, como decía, la Fundación EPM presta los servicios a la comunidad a través de diferentes programas y diferentes proyectos. Uno de esos proyectos somos nosotros, Biblioteca EPM. Si bien es cierto que la comunidad reconoce la biblioteca EPM como ese edificio que está en el Parque de las Luces, que es la Plaza Cisneros, ¿cierto? Pues sigue siendo un proyecto de la Fundación, en el que la Fundación nos acompaña, nos da un direccionamiento de cuál es el objetivo que debemos tener en el acompañamiento con los usuarios y cómo debemos impactarlos a nivel social, que es básicamente el objetivo que tenemos nosotros, ¿cierto? La gente siempre piensa que para entrar a este espacio van a cobrar en el ingreso, porque es un espacio tan bonito y tan agradable y ya llevamos 14 años funcionando y todavía se conserva, es como la misma cultura metro. Andrés, ¿esta biblioteca cómo nace? Bueno, yo te decía que la biblioteca lleva 14 años, pero realmente esa biblioteca tiene muchos más años, no como espacio, sino como servicios para EPM. Antes estaba ubicada en otros espacios de la empresa, porque esa biblioteca era de la empresa y digamos que en una alcaldía, que fue la alcaldía de Luis Pérez, él decidió sacar la biblioteca del edificio y traerla a este espacio que es donde estamos ubicados actualmente. Realmente ha transformado muchas vidas de los usuarios que nos visitan. Hay personas que, niños que recibimos cuando tenían 5 años y ahora son muchachos que hacen incluso de robótica, que incluso así ya están haciendo ingeniería mecánica y aquí iniciaron sus pinitos. Cuando Felipe Uribe, que fue el que diseñó esta biblioteca, la pensó en una pirámide del conocimiento, que a medida que uno va subiendo de piso, el conocimiento se vuelve mucho más específico. Entonces, a medida que vamos subiendo, se van a dar cuenta que estábamos en internet de video, donde ya hay un poco más de ruido, un poco más de interacción con los usuarios. Aquí ya pasamos a un común lugar más de estudio, más de tranquilidad, más de libros, un poco más de silencio. Sin embargo, también hay un poco más de conversación. Esta es una biblioteca muy diferente, no en la forma como se organiza, sino en las temáticas que maneja. Aquí solamente manejamos 4 áreas del conocimiento. Ciencia, tecnología, ambiente e industria. Sí vamos a encontrar literatura justamente por eso, porque los usuarios también la demandan. Entonces hemos ido creciendo mucho en esa colección literatura, pero nuestra especialidad son todas las partes de ingenierías. ¿Qué servicios hay aquí en la biblioteca? Aquí en la biblioteca tenemos una gran cantidad de servicios y de programas y de temas culturales. Empecemos como por la parte cultural. Yo creo que es de las poquitas bibliotecas en la ciudad, si no es la única, que cuenta con 4 espacios expositivos, que son la Galería de Arte, que era donde estábamos ahora pasando, donde hay una exposición de superficies. En Galería de Arte Digital, que es el frente de esta biblioteca, tenemos la Galería de Arte Urbana, que es afuera de la biblioteca en toda la plaza Cisneros. Y tenemos a la ciudad, que es un espacio demasiado grande, que digamos que es una galería demasiado grande, y le damos mucha fuerza a los artistas antioqueños. En principio pensamos que era una dificultad muy grande el hecho de tener que cerrar las puertas de la biblioteca, que siempre habían estado abiertas, prestando servicio al público, pero pasado unos 15 días, unos 20 días, vimos la oportunidad de poder llevar todas las actividades que estábamos presentando a través de virtualidad. Y eso nos permitió, digamos que realizar una proyección de las actividades para poder llevarlas a más territorios, de extender el servicio a otras ciudades, que uno de los objetivos precisamente de la Fundación EPM es brindar el servicio a todas las personas donde está ubicado el grupo EPM, y la virtualidad nos permitió llegar a todos estos usuarios que nunca habíamos podido impactar en algún momento. De la oferta educativa específicamente, hacemos una oferta mensual, pero las actividades de servicios de información están todo el tiempo a través de nuestras redes sociales o a través de la página de la biblioteca también. Básicamente, cursos de apropiación tecnológica, de ofimática, de manejo de dispositivos, del aprovechamiento de las tecnologías, de programación, de robótica. Tenemos una serie de actividades bastante interesantes y que tienen que ver con esas líneas específicamente. Aunque también tenemos actividades que son de esparcimiento, de desarrollo humano, de actividades de manualidades y demás, para que también podamos tener como un espacio de despejar un poquito la mente de tantas actividades. Me invito a la comunidad que se apropie de este espacio, que lo sienta, que lo viva. Realmente es un espacio muy llamativo, muy acogedor, es muy fácil llegar. Entonces hay que aprovecharlo. Mi proyecto de vida fue siempre alrededor de la naturaleza, porque mi esposo y yo somos amantes de la naturaleza. Las matas son un gana-gana, yo les doy y ellas me aportan. Porque estos son seres vivos, son seres sintientes como todos nosotros. Trabajé en la clínica Las Américas durante toda mi vida prácticamente. Gracias a Dios ya estoy con mi pensión. Nací aquí en Medellín, vivo en Cataluña, en el sector de La Milagrosa. Allí tenemos muchísimo espacio verde. Y eso hace que uno también empiece a darle el pinito a uno, a muchas cosas. De todas maneras, en la casa siempre hemos tenido jardín, hemos tenido maticas. Se me presentó la oportunidad en un programa que era en Colombia Diversidad. Y allí me encontré a la Fundación EPM. Y nos invitaron a participar en el Club de la Huerta y me llamó muchísimo la atención. Somos aproximadamente 15, que estamos intercalándonos cada ocho días. Entonces vamos a codar. Hacemos actividades de sembrar, cómo podemos sacar las semillas, que es lo más importante. Porque de que tú siembres, pero puedas tener a futuro otras cosechas, eso es lo que también nos han enseñado acá. Mira que el conocimiento no paró. No dijo, llegó la pandemia y nos paramos. No, llegó la pandemia y nos ubicamos y nos reubicamos con todo este aprendizaje. Hacemos investigación y hacemos una, a ver, como una tertulia, pero una tertulia virtual. Hola, profe. Hola, niñas, ¿qué más? Qué gusto verlas, ¿cómo les va? Muy bien. Ya se van a acabar, ya las reuniones. Y ha sido muy grato porque entonces no solamente se nos han unido personas que hemos estado siempre, sino muchas más personas que saben muchísimas otras experiencias, otras dinámicas. Tú vas a la casa y encuentras penca, orégano, tengo suculentas, tengo tomates. Encuentras una cantidad de aromáticas que tú las puedes cosechar estando en tu casa y que eso nos lo han enseñado acá, que podemos tener unos espacios determinados para tener cositas, para tener en el quehacer diario. Todos los espacios de ciudad nos hemos enterado de muchísimas cosas que tiene la Fundación EPM, que ha sido un apoyo grandísimo para la ciudad en cuanto a funciones culturales, en todos los entornos que tiene la ciudad, EPM ha estado presente. Camino, en las calles de mi barrio, camino, a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, 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 al barrio camino, al honor de mi amor, voy buscando mi destino, camino, camino yo, camino, el barrio camino, escúchalo cantando, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos la voz, camino, camino, camino al barrio camino.